Vamos a abrir la Sagrada Escritura en los Hechos de los Apóstoles capítulo 4. Hechos capítulo 4, vamos a leer el versículo 12. Alguien me hizo la consulta con respecto a esta serie de sermones, conociendo que nuestra costumbre es predicar de una manera expositiva libros completos, cartas, los evangelios, los libros del Antiguo Testamento, y en esta ocasión no lo estamos haciendo de esa manera. Nosotros como iglesia memorizamos un versículo o un pasaje bíblico semanalmente. Entonces, como ya el tiempo se iba cumpliendo de mi semestre de predicación, consultando con los pastores, decidimos entonces dar el sermón relacionado con el versículo que estamos aprendiendo cada semana. Esta es la razón por la que no estamos en un libro consecutivamente. Y leemos entonces Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para poner un poco en contexto, en el momento histórico en el que estas palabras fueron dichas por el apóstol Pedro, y a quienes fueron dichas, está Pedro hablando a los gobernadores y religiosos en Jerusalén. Y este tiempo histórico es el dominio del imperio romano. Es decir, Roma había extendido su imperio en tres continentes, desde Bretaña hasta el río Nilo, era muy amplio. Y se caracterizó el imperio romano por la tolerancia religiosa. Los romanos eran considerados personas religiosas y devotas de muchos dioses. Los romanos vivían como en un contrato con sus dioses. Igual que en otras culturas, había dioses para cada cosa y área de la vida. Y el contrato era, servimos a estos dioses, sacrificamos a estos dioses, y estos dioses nos bendicen. Esa era la manera de pensar. Y de hecho, los ciudadanos romanos creían que esa extensión del imperio romano era la respuesta de los dioses en favor de ellos. Los pueblos conquistados por los romanos también eran, como los romanos, politeístas. Es decir, tenían muchos dioses. Y entonces, a estos pueblos tampoco les era difícil aceptar más dioses, ni tampoco era difícil para los romanos aceptar los dioses de los pueblos a donde llegaban. Había una tolerancia religiosa. Pero en particular, la religión imperial, es decir, aquella que rendía culto al emperador, esto es lo que significa, se adoraba al emperador como a Dios, no era tampoco para los pueblos conquistados algún gran problema. Era añadir a sus devociones religiosas el culto al emperador. Y muchos de ellos hasta lo consideraron simplemente como un respeto al que está en la autoridad. Y así algunos lo querían ver. Dentro de los pueblos conquistados estuvo también el pueblo judío. Sin embargo, los romanos con los judíos fueron bastante tolerantes porque entendemos que los judíos tenían una religión monoteísta y ellos creían en un solo Dios. Pero en tiempos de Julio César, los judíos habían colaborado y con esta ayuda había podido el emperador, bueno, el Julio César en su función como cabeza de Roma conquistar. Entonces había una tolerancia especial con los judíos que tenían su religión monoteísta. ¿Por qué es importante saber esto? Por la declaración que hace Pedro aquí. En ningún otro hay salvación, sino en Jesucristo del cual está hablando. ponía a los cristianos en una posición diferente de todas las demás religiones. El historiador Clás fue un historiador romano también de nombre Tácito. Al referirse a los cristianos decía, ellos adoran a Cristo como un Dios. Y si eso hubiese sido, en la sociedad romana no hubiera habido problema, un Dios más. Agregamos un Dios más. Hay ahora un nuevo grupo dentro del imperio con su Dios y lo agregamos a los demás dioses. Pero esta religión nueva era una religión exclusivista. ¿Y por qué aquí, en este momento, los judíos están contra Pedro, que está proclamando a Jesucristo como único salvador? Ya desde antes de que ellos crucificaran al Señor, habían expresado por qué. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, el versículo 48, si no lo pueden buscar, yo lo leo para ustedes. Entonces, cuando están haciendo el complot para matar a Jesucristo, esos gobernantes judíos dijeron esto. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y aquí vemos a unos líderes religiosos muy interesados en el aquí y en el ahora, y no tan interesados en la verdad. Nosotros estamos viviendo en una sociedad en la cual vamos a enfrentar algo muy similar. La gente no está tan interesada en qué es la verdad. La gente sí quiere un poco de religión en sus vidas, pero no una religión que le cause problemas. Y si usted está dispuesto a seguir a Jesucristo y el cristianismo verdadero, le tengo una noticia. Esta religión trae problemas porque es una religión que nos manda una adoración exclusiva a Jesucristo como Señor, como único camino de salvación. Pensémoslo. A usted nadie lo va a rechazar ni usted le va a caer mal a nadie si su religión es simplemente otra religión más. Es cuando usted proclama al cristianismo y al Señor Jesucristo como único camino hacia Dios, es cuando usted se mete en problemas. Así que ahora vemos aquí a ese apóstol Pedro que no mucho tiempo antes por temor y por cobardía negó al maestro tres veces y ahora le vemos valientemente declarando que en ningún otro hay salvación y que él está dispuesto por esto a las consecuencias que vengan a la muerte o a lo que sea, porque ellos lo reunieron precisamente a los apóstoles para prohibirles que hablaran al pueblo en ese nombre. Y dice nuestro texto, en ningún otro hay salvación. Debemos, primero que todo, entender de qué se trata esta salvación, de qué desea ser salvada la gente y de qué necesita ser salvada. Hoy la gente quiere ser salvada de muchas cosas que podemos enumerar, hablando en el sentido de ser librado de este mundo lleno de aflicciones y de problemas. Las personas al enfrentar esos problemas y aflicciones quieren ser salvados de, ¿de qué? De enfermedades, por ejemplo. Quien no desea ser librado y de verdad cuando le tratan médicamente y se pudo vencer aquel tal vez tumor, entonces a la gente pudiera decir fue salvado de un cáncer. Cuando es algo de temores, de miedos, la gente quiere llegar a poder vencer esos miedos y esos temores, ser salvado de esos temores, superar situaciones de conflicto que está viviendo en su casa. Y cuando la persona clama a Dios diciéndole, sálvame, lo que está pensando es, líbrame de estos problemas que me están agobiando. De vicios, hay gente que reconoce estar esclavizada o dominada por vicios y a veces puede exclamar, sálvame, pensando exclusivamente en ese dominio que necesita para no volver al vicio. Algunos están pasando por situaciones económicas difíciles y cuando claman, sálvame Dios, están pensando en que Dios les provea económicamente para suplir el problema, la penuria financiera que están atravesando. O tal vez sean problemas sentimentales, matrimonios rotos, familias destruidas y en aquel Señor, sálvame, de aquel hombre o de aquella mujer, lo que tiene en su mente es eso, esa dificultad, esa tristeza y agonía de lo que está sucediendo aquí. Pero, ¿qué es la salvación de la cual está hablando? Yo fui testigo de un testimonio y esto es lo que nos debe preocupar. Si los mismos cristianos evangélicos no entienden de qué se trata la salvación, hemos perdido el rumbo. Yo escuché un testimonio de un pastor, pero de una iglesia de estas que ya han sido contaminadas por el llamado Evangelio de la prosperidad. Ya la iglesia tiene bastantes años y entrevistan al pastor y cuando pongo atención al testimonio del pastor, el pastor comenta cómo fue su niñez, una niñez muy pobre, unos padres que no tuvieron escolaridad, no fueron a la escuela, una niñez, juventud muy llena de carencias. Y en cierta oportunidad, él fue a una reunión evangelística y él expresa, y aquella noche yo lloré todas mis penas. Y eso lo da por el día de su salvación. Pero en todo su testimonio nunca hubo referencia a la condenación, a su pecado que le hacía merecer esa condenación. Y por eso es que mi interés y mi deseo es que ustedes hoy, que todos nosotros al salir de aquí entendamos de qué se trata la salvación y de qué necesitamos ser salvados. Porque podemos leer este versículo y hasta aprenderlo de memoria y no estar entendiendo la salvación de Dios. Esta liberación que necesitamos es al menos de tres cosas, del poder del diablo, de la condenación que nos merecen nuestros pecados y del dominio de nuestros pecados. Primero. Y para probarles, leamos la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Segunda a Timoteo 2, 26, dice así. Voy a leer desde el anterior para que se entienda. Dice, ¿Cómo debe ser un hombre de Dios? Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Esta palabra que dice ahí, escapen del lazo del diablo, es necesitan ser salvos porque Satanás los tiene atrapados y incluye entonces para esa salvación el arrepentimiento y conocimiento de la verdad, el arrepentimiento de sus pecados, de sus errores, de abrazar una falsedad y conocer la verdad sobre el Hijo de Dios. Entonces, si usted está sentado aquí, puede que haya ido a la iglesia muchísimas veces y por años, si usted nunca ha reconocido que usted estuvo en algún momento en el lazo, es decir, en la trampa, bajo la cárcel que Satanás lo tenía en engaño y en error, no ha sido salvado todavía. ¿O ustedes de los que piensan que usted siempre ha sido tal vez no tan bueno, pero no tan malo como para sentirse atrapado en la cárcel del diablo? El Señor Jesucristo nos dice claramente que hay una condenación y hay muchísimos versículos. De hecho, es nuestro Señor Jesucristo quien habla más extensamente de la condenación del infierno en el Nuevo Testamento que nadie más. Pero quisiera leer un versículo para ustedes, demuestra nada más, está en el Evangelio de Mateo 23, 33. Cuando Él está enfrentando a aquellos que se oponían a la verdad de Dios, que no estaban dispuestos a arrepentirse de sus pecados, ¿cómo les habla Él? Les dice así, Mateo 23, 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y una vez más, esa palabra está ahí, escapar. Necesitamos ser salvos de la condenación del infierno. Pero usted puede que nunca se haya sentido merecedor de esa condenación. Ni siquiera lo piensa posible. El engaño de su mente le ha hecho creer que no, no se imagina usted que Dios pueda dar como veredicto para usted la condenación del infierno. Y entonces, por esa razón, nunca ha clamado a Dios, nunca ha clamado a Jesucristo diciéndole, sálvame, sálvame de la merecida condenación del infierno, que la merezco por causa de mis pecados. Y tercero, esa salvación es salvación del dominio del pecado. Cuando aquel ángel se le apareció a José en sueños y le especificó el nombre que tenía que poner al Hijo de Dios, le dice así en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 21, y dará a luz un Hijo y llamarás su nombre Jesús. Y aquí está la razón de ese nombre del cual hoy vamos a hablar. ¿Por qué le pusieron Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y este versículo contiene dos verdades que el ser humano rechaza. Una de ellas es ¿a quién salvará? A su pueblo, a los que son suyos. Y la segunda es ¿de qué los va a salvar? De sus pecados. Y aquí entramos en otro problema. Porque si Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados y usted se cree parte del pueblo de Dios, mi pregunta, usted va a hacer ¿es consciente usted de los pecados de los que Dios lo salvó por su Hijo Jesucristo? ¿De cuáles pecados te salvó Dios? Si no lo hacemos así específico, si nada más es del pecado, no sirve. Usted tiene que identificar de cuáles pecados Jesucristo le ha salvado. Y después veremos de cuáles pecados Jesucristo le está salvando. porque el asunto de la salvación es continuo. Él nos ha salvado, Él nos salva y Él nos salvará. ¿Será del pecado de odio? El que tenía este pecado y era dominado del odio al recibir a Jesucristo es salvado del dominio del pecado y ya no más odia. ¿Ahora con qué es estar? ¿Cuál ha sido la acción del Espíritu Santo en su vida? El odio ha sido reemplazado por amor, amor de Dios que no conocía antes. ¿Será pecado de egoísmo? ¿Personas que no pueden compartir, que no pueden dar de lo que Dios les da, que jamás piensan en la necesidad del otro? ¿O está todavía usted dominado del pecado, no ha sido salvado del pecado del egoísmo? Porque si es así, el Espíritu Santo lo reemplaza con un espíritu generoso. No soy más egoísta, ahora soy generoso. Lo que quiero dar a entender es que si nosotros decimos Él me ha salvado de mis pecados, ya no puedo vivir en esos pecados. No puedo ser dominado de esos pecados, sino no he sido salvado. Y lo mismo pasa con otros pecados que algunos si ven más graves, la lujuria. Si Dios le ha salvado a usted de la lujuria, ya usted no anda dominado por la lujuria. Usted ahora tiene del Espíritu de Dios dominio propio para no ver a otra mujer que no sea su esposa, para no ver cosas que ofendan al Señor en la pureza. Y usted busca porque ya no quiere la la lujuria. Y el pecado de codicia no es solo de la no el pecado no solo dice no codiciarás la mujer de tu prójimo, es no codicie nada que no sea suyo. Pero este mundo se especializa en impulsarnos a la codicia. ¿Qué es ir al al mol? A exponernos a todo el despliegue de ofertas para que usted codicie, codicie y codicie cosas que ni siquiera necesita. El pecado de codicia domina a tal grado que solo investiguen un poco como hasta de depresión padecen las personas que están hasta el cuello de deudas con sus tarjetas de crédito. ¿Qué hay detrás de eso? Un gran pecado de codicia. Quieren más y compran más, pero una vez que Dios les salve a usted del pecado de la codicia, eso ya usted no va a desear, a andar deseando. ¿Tiene usted qué? ¿Qué pone el Espíritu Santo en vez entonces del pecado de codicia? Contentamiento. Estoy contento con lo que yo tengo porque él dijo, leemos en hebreos, no te desampararé ni te dejaré, contento con lo que tengo ahora y agradecido. Y solo puse algunos pecados, cada uno tendrá que poder definir de cuáles pecados me salvó el Señor a mí, será de egoísmo, será de envidia, cuáles son esos pecados, usted tiene que poder identificarlos, no puede considerarse salvo si no sabe identificar de cuáles pecados, cuáles son esos pecados que le hacían merecer la ira de Dios y el castigo. Y hay uno muy terrible que abunda y es la confianza en sí mismo. Personas que se creen suficientemente buenas y creen que van a poder llegar el día final o al día de su muerte tranquilos porque han tenido una buena vida. Dios debe salvarle a usted de ese pecado. ¿Por qué es tan grave ese pecado? Porque usted no está creyendo lo que este versículo que hoy estamos leyendo dice en ningún otro hay salvación. ¿Sabe qué es el problema de esta confianza en sí mismo? que usted cree que usted en alguna medida se está salvando a usted mismo. Y aquí dice que en ningún otro hay salvación. Ahora, este versículo nos dice muchísimo más pudiéramos hablar de la salvación, pero el versículo nos dice en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Deberíamos preguntarnos ¿de qué se trata esto? ¿salvación por un nombre? En la Biblia si somos cuidadosos al leer vemos cuán importantes son los nombres. En general son importantes. Voy a dar algunos pocos ejemplos. ¿Qué dice la Biblia de Abraham? Que Dios le cambió el nombre a Abraham en su trato con Dios se le da un nombre nuevo y lo cambia y a Jacob le cambia el nombre y le pone Israel ya no eres un suplantador un engañador ya no eres más tramposo ahora eres un príncipe y Dios le cambia el nombre cuando Jacob lucha lucha allá en Peniel en un lugar que él después le pone Peniel precisamente por ese encuentro con Dios Peniel significa eso el rostro de Dios él lucha con ese ángel y había un interés de Jacob que dice ¿cuál es tu nombre? ¿y qué le dice el ángel? ¿por qué me preguntas por mi nombre? pero había un interés los padres de Sansón recuerdan ¿cuál es tu nombre para que te honremos? cuando el ángel de Jehová les había dicho que iban a ser Sansón ¿por qué me preguntas por mi nombre que es admirable? le responde él el templo de Salomón luego fue edificado y en la descripción dice edificado al nombre de Dios Nehemias oró por los que deseaban reverenciar el nombre de Dios recuerdan Nehemias es después de la cautividad cuando Judá estuvo en Babilonia 70 años y él clama a Dios él clama por él y por los que deseaban reverenciar el nombre de Dios los salmos afirman que el nombre de Dios es glorioso cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra y debemos dar gloria a Dios y pedimos que sea glorificado como dice el otro salmo no a nosotros no a nosotros oh Jehová a tu nombre da gloria ¿por qué? y cantamos a su nombre dicen los salmos también también está escrito desde el antiguo testamento y en el nuevo testamento todo aquel que invocare el nombre del Señor el nombre de Jehová será salvo es importante esto de los nombres ¿saben que todos nosotros tenemos un nombre? pero todos los seres humanos como en general tenemos un nombre somos hijos de Adán es decir ¿qué somos? si yo digo somos hijos de Adán ¿cuáles? somos pecadores ese es nuestro nombre ¿y saben cuál es nuestro apellido según la Biblia? hijos de ira es decir perdidos lo que quiero transmitirles es esto si nosotros como seres humanos hemos de tener un nombre general sería esto pecadores y nuestro apellido perdidos y esto es necesario entenderlo si hemos si hemos de hablar de la salvación no hay otra manera en que usted pueda comprender de qué estamos hablando sin hablar de esta condición terrible del ser humano que es un pecador perdido no es pecador perdido el que está en la cárcel nada más el que ha cometido delitos dignos de cárcel todo ser humano descendiente de Adán lleva este nombre y este apellido pero entonces al hablarles del nombre quisiera también advertir la tendencia a la superstición el ser humano es por naturaleza supersticioso y las religiones todas tienen supersticiones supersticiones son cosas que la persona ni entiende ni puede explicar pero las acepta así porque le parecen casi como mágicas y han querido hacer lo mismo con la verdad de Dios por esa razón es que al escuchar la manera en que se refieren algunas personas cuando oran la que se refieren a Dios pareciera que ellos están reverenciando el nombre de Cristo pero saben que es lo que realmente están haciendo quebrantando el tercer mandamiento que dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano cuántas veces en su oración dice usted en el nombre de Jesús y si lo repite mucho es porque lo oyó porque piensa que la repetición del nombre de Jesús va a hacer que mágicamente Dios conteste su oración decirlo con los labios no es orar en el nombre de Jesús es comprender lo que ese nombre significa yo hice el ejercicio hace unos pocos días escuchando una emisora religiosa y había una señora ahí orando por las necesidades problemas que siempre todo es cosas de esta vida siempre es cosas de esta vida trabajo problemas de salud problemas económicos pero una larga lista de oración cada 30 segundos aquella señora decía en el nombre de Jesús y las personas piensan que eso hace a esa oración efectiva pues sí y le tengo una triste noticia eso no es entender qué es hacer las cosas en el nombre de Jesús como somos nosotros mandados en su nombre hay salvación si usted entiende lo que ese nombre implica no se trata de decirlo y decirlo más bien cuidémonos de que nosotros no sólo en nuestras oraciones sino en nuestra conversación diaria estemos invocando innecesariamente irreverentemente el nombre del Señor es un nombre santo entonces qué hay en este nombre qué hay en el nombre que Dios dio a los hombres para salvación bueno dijimos que es Jesús Jesús cuál es el significado de Jesús salvación de Jehová o Jehová salva o Jehová salvador pero la idea es la misma es realmente una abreviación Jehová salvador los antiguos tenían una manera de identificarse se puso de moda luego hasta ahí venden muchos pescaditos verdad que identifican como ser cristiano y si usted anda al pescadito es que usted es cristiano igual muchísima gente ni siquiera sabe por qué el pescadito representa a los cristianos y por qué los cristianos usaban el tal pescadito las letras griegas iniciales de la frase Jesús Cristo Hijo de Dios Salvador formaban la palabra en griego pescado y por qué eso identificaba a los cristianos porque ellos sí entendían que no había otro nombre era el nombre por el cual estaban dispuestos a morir a ser echados a las fieras y a ser quemados pero qué significa la palabra Cristo es la palabra griega en lugar de Mesías sí pero qué es antiguamente se ungía a la persona que tenía una tarea sagrada asignada y en el caso de Cristo Cristo fue ungido él fue el Cristo para qué para ser profeta sacerdote y rey del pueblo de Dios del pueblo de Dios recuerden que dice que leímos él salvará a su pueblo de sus pecados como profeta Jesucristo nos trae las palabras de Dios y no solamente es el la culminación de la revelación de Dios sino que él mismo es llamado el verbo de Dios es decir él es la palabra encarnada conoce usted a aquel que nos trae las palabras de Dios si él es su salvador usted depende de las palabras de él si usted dice ser cristiano y no depende de Cristo en sus palabras en la enseñanza de Cristo entonces él no es su salvador el que es salvado depende de Cristo y de sus palabras porque Cristo es el profeta para eso fue ungido Cristo es el sacerdote el mediador único esa parte es importantísima mediador único y él se pone entre el Dios todopoderoso y el mundo como el Dios hombre sosteniendo en sus hombros el castigo que merece el pueblo de Dios por sus pecados eso es la función mediadora y por Jesús es que nosotros podemos orar a Dios él es mediador y como mediador él tiene que 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 estar que estar en las dos partes entre quienes está mediando Jesucristo entre los hombres y Dios recuerdan hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre pero esta mediación debe ser entendida para poder mediar por los hombres él tiene que ser hombre también perfecto hombre y para poder mediar entre esos hombres y Dios y para poder salvar a esos hombres por los que él está mediando él también tiene que ser divino ese es el Dios hombre y si usted no entiende todo lo que está contenido ahí no diría que no es salvo pero no aprecia todavía suficientemente la salvación tan grande que Dios nos dio el hijo de Dios eterno se hizo hombre para poder mediar por nosotros y es mediador único y perfecto y al día de hoy está a la diestra del Padre intercediendo a Dios por los suyos él es el que hace que su oración no sean palabras perdidas en el aire él hace que el Padre responda a esa oración y la tercera y el tercer oficio para el cual fue el ungido es Rey profeta sacerdote y Rey él es el Rey del Pueblo de Dios y si usted dice que Jesucristo es su Rey ¿sabe qué? debe vivir según la ley de este Reino este es el Reino de Dios esto es lo que se complica hoy en día porque la gente quiere un Cristo que no es Rey de sus vidas que solo es su Salvador en el sentido de que por causa de Cristo y de haberle supuestamente recibido no van a ir al infierno pero ni ni se alimentan de Cristo y de sus palabras ni se someten al Señorío de Jesucristo como Rey esto es lo que dificulta las cosas él es el Hijo de Dios él es el Salvador ¿entiende usted lo que contienen esas palabras? si no es así tengo la triste noticia para usted de que usted simplemente tiene un Dios más como lo tenían los romanos y todos los demás paganos un Dios más no este es el único Dios verdadero el único Dios verdadero y esa es la insistencia del predicador cristiano a diferencia del predicador de otra religión porque el predicador cristiano que entiende esto sabe que no no se trata nada más de llenar un lugar y tener una buena audiencia sino que el predicador sabe que entre los que le escuchan puede que muchos no estén entendiendo quien es el salvador y por tanto no lo hayan podido recibir como quien él es y por tanto no se salven lo que dice Filipenses 2 del 9 al 11 es que el Padre exaltó a Cristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre entiende usted nunca va a poder dar gloria a Dios el Padre si usted no dobla sus rodillas ante Jesucristo y confiesa que él es Señor de todo y Señor significa dueño y amo y la urgencia de este mensaje es así si usted en esta vida no dobla sus rodillas ante Jesucristo le garantizo que un día si las doblará pero ya no para salvación sino para condenación porque la Biblia dice toda rodilla se doblará hasta Satanás y sus demonios ese día se doblarán ante Jesucristo y eso no le servirá para salvarse eso será antes de ser arrojados a la condenación del infierno la pregunta la pregunta hoy es usted se ha postrado ante Jesús reconociéndolo a él y suplicándole a él que le salve que le salve no sólo de ese poder del maligno no sólo del error no sólo de la condenación merecida del infierno sino de sus propios pecados le ha pedido sálvame de mis pecados hoy en día hay hay denominaciones cristianas que están predicando un evangelio que parece bíblico pero no es bíblico esta exclusividad de Jesucristo como salvador debe prevalecer siempre pero si usted está creyendo que en parte la salvación viene por Cristo y su obra y en parte por algo que usted hace entonces usted no está creyendo que él es salvador exclusivo y único usted cree que usted también toma parte en su salvación ¿me estará entendiendo alguien? usted tiene que entender que cuando el versículo dice no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos porque Dios solo nos dio a su hijo es decir usted tiene que rendirse de usted de sus propios intentos de salvación y rendirse a Jesús rendirse reconociendo yo no puedo y nunca podré recibo con humildad lo que me das porque si quisieras enviarme hoy mismo a la condenación eso sería justo porque es lo que yo merezco si decirlo con los labios todavía puede decirse es crees esto crees porque eso es lo que va a hacer lo que se va a mostrar luego en la clase de cristianismo que usted vive cuando usted aprecia a ese salvador y lo que el salvador ha hecho entonces usted no viene a Cristo con condiciones sabe esa es la razón por la que tantísimas personas dicen ser cristianos pero es condicional si yo soy cristiano pero en esta área de mi vida que no esto yo lo manejo a mi manera y esto otro también y entonces la gente va viendo en cuáles áreas nada más es de observar en cuáles áreas no aceptan a Cristo como rey será en el área del entretenimiento porque está absorbido por un mundo que idolatra el entretenimiento será en el área de la vestimenta porque estamos está tiene ese ídolo de que tiene que andar a la moda aunque esa moda sea indecente y desagradable a Dios y provocativa en cuál será a la que usted va a atribuir es que es mi manera de ser no el que entiende la salvación y lo que implica viene a Cristo rendido diciéndole eme aquí haré lo que me digas que haga y cómo no hacerlo al entender lo que él hizo en favor de su pueblo la exclusividad de Cristo una pregunta nos podría servir para entenderla habría Dios entregado a su hijo a la muerte si hubiera habido otro medio posible de salvación habría él hecho eso entregar a su hijo a la muerte al tormento si hubiera otra manera posible pero esta es la razón no hay otra manera posible en que usted entre por las puertas del reino de Dios si no es por Jesús esta conciencia esta conciencia de que usted necesita solo Dios por su Espíritu Santo la puede poner ahí hasta que no venga el Espíritu Santo y actúe en usted para hacerle consciente cuánto necesita usted esta salvación usted creerá que usted está bien por eso dice el Salmo tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente cuando cuando en el día de tu poder el pueblo de Dios el que es de Dios el que es escogido de Dios hay un día en que voluntariamente viene a Cristo pero no es el día en que él quiere ni le da la gana es en el día del poder de Dios en el día en el que el Espíritu Santo quiebra el orgullo en el día en que el Espíritu Santo le hace ver que usted perecerá si no tiene a Jesús y entonces va a anhelar a Jesús y eso va a ser cierto lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 en adelante quiénes son entonces hijos de Dios los que le recibieron los que creen en su nombre una vez más en su nombre los cuales explica no son engendrados ni de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios usted debe entender eso no está en su familia usted puede ser hijo o hija del pastor y perderse no está en su propia fuerza ni nadie le puede convencer no es carne ni sangre ni voluntad de varón pero hay alguien que si puede y confiamos en el el Espíritu Santo de Dios puede venir y usar una débil predicación pero bíblica para llegar a su conciencia y hacerle usted necesita salvación y si sigue por ese rumbo confiando en usted mismo perecerá porque lo más que necesitamos para recibir esta oferta de salvación es humildad una vez más hago referencia a esta disposición de sufrir por Cristo porque el apóstol Pablo también le dice a los filipenses a vosotros os es concedido os es concedido no sólo que creáis en él sino que padezcáis por él está usted dispuesto a padecer por Cristo pero si usted no está dispuesto ni siquiera apartarse del mundo ni de las prácticas mundanas que va a estar dispuesto a sufrir por Cristo no se engaña a sí mismo en lo pequeño se muestra si usted está dispuesto que está dispuesto a dejar por Cristo y sabe que dice el verdadero cristiano todo lo voy a dejar todo por él porque entiende el tesoro que es la salvación una pregunta más estás insistiendo en llegar a Dios por tus propios medios en vez de confiar plenamente en su hijo Jesús has mirado a aquel cuyo nombre es único para salvación y si es así cuando cuando lo hizo y si no lo ha hecho cuando lo va a hacer que está esperando la paciencia de Dios es muy grande pero nunca dice la Biblia que la paciencia de Dios sea eterna es decir va a llegar el momento en que Dios ejecutará su juicio para ese día únicamente los que se han refugiado en Jesús los que han clamado a él por salvación reconociéndolo como único camino a Dios tendrán esperanza quiera Dios concedernos cantar estos himnos preciosos que hablan de la salvación en Cristo pero cantarlos de corazón oh excelsa gracia del amor que Dios perdona al pecador si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar no hay otro autor de salvación no puede haber otro la Biblia dice en hebreos él es el autor y consumador de la fe la Biblia dice él es el principio y él es el fin no hay nadie aparte de Jesús no ponga su esperanza en nada más clamemos a Dios en oración Dios vivo y verdadero confiamos en el poder de tu Espíritu Santo para que use esta exposición cuán débil ha sido para despertar conciencias para despertar las conciencias de los que no han recibido a tu hijo Jesucristo verdaderamente entendiendo lo que esta salvación implica y que los traigas a los pies de la cruz y también en las conciencias de los que profesan fe en tu hijo Jesús pero que no viven para Cristo ni para servirle sino que viven todavía para sí mismos concede Señor que una mayoría en esta congregación pueda salir cantando con gozo a aquel que es la roca de nuestra salvación tu hijo nuestro Señor Jesucristo y dispuestos a dejar no algunas cosas sino lo que sea que tú nos pidas por amor de tu hijo el cual un día volverá haznos conscientes de que él regresará danos tu bendición Señor la suplicamos en el nombre de Jesús Amén Amén Amén